Queremos resolver la ecuación lineal dada, lo que significa querer aislar la variable en un lado de la ecuación. Y hay algunas directrices para resolver una ecuación como esta aquí en rojo. Lo primero que queremos hacer es clarar los decimales de esta ecuación recuerda el acceso corto para multiplicar por una potencia de 10 hexáceamente solo para mover el punto decimal a la derecha. Si multiplicamos por 10, movemos el punto decimal una vez a la derecha. Si multiplicamos por 100, movemos el lugar decimal puntos 2 a la derecha y así más. Mirando los decimales en esta ecuación este decimal tiene dos lugares decimales, este tiene 2 y este tiene 1, así que si multiplicamos todo por 100, eliminará los decimales de la ecuación. Así que vamos adelante y hagámoslo. Tan otra vez, multiplicar por 100 es asiemense equivalente a mover el punto decimal a los dos lugares correctos, so 100 por 0.15 va a ser 15. Así que se convierte en 15x la cantidad de x más 50. 100 por 0.05 sería igual a 5x la cantidad de x. 20 iguales. Ahora para este último producto, para mover el punto decimal a los dos lugares correctos, tenemos que agregar un 0. Así tenemos 1350. El próximo paso es eliminar a los padres. Distribuimos aquí y aquí, así como aquí y aquí. Tenemos 15xx eso 15x más 15 por 50 que es 750. Y debemos tener cuidado aquí porque estamos restando este producto, por lo que a menudo es ayudo pensarlo como distribuidora menos 5. So menos 5xx sería menos 5. Así que escribiremos, 5x y luego menos 5x menos 20 igual más 100. Esto hoy escribiré más 100 igual 1.350. Y ahora, combinaremos los términos similares en el lado izquierdo de la ecuación. Aquí tenemos 15x, 5x, podemos combinar los dos términos. También podemos combinar 750 más 100. So 15x, 5x igual 10x, 750 más 100 y 850 igual 1.350. Y ahora finalmente tenemos una ecuación básica de dos pasos. Necesitamos deshacer esta adición y deshacer esta multiplicación, por lo que queremos restar primero menos 850 hexaneutones ambos lados de la ecuación aquí. Esto sería 0, por eso lo hicimos y ahora tenemos 10x iguales. Aquí teníamos 0, 0 y 5 o 500. Y ahora tenemos 10x igual 500, y 10x significa 10xx así que aislar x, tendremos dividir ambos lados por 10. 10 dividido por 10 igual 1, un xx es solo x y 500 dividido por 10 igual 50. Así que nuestra solución es x igual 50, lo que significa si reemplazamos x con 50 hexaneutones la ecuación original satisfacería. Ahora quiero mencionar si se permite usar una calculadora, no es necesario borrar los decimales pero si tienes que resolverlo a mano, puedes ver que es muy útil. Gracias por ver.